Salen chicos, vamos a continuar entonces, vamos a escuchar a su equipo, es el último equipo de estas exposiciones, tipo de transformaciones lineales, venga Muy buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 6 y nuestro tema, como bien dijo profesor, son los tipos de transformaciones lineales Mi equipo está conformado por Lisbeth Urizol, Ulises Alonso, Mauricio Calixto, Enrique Coronel, y Carlos Hernández y su servidor, Gerardo Matilde, comenzamos Bueno, lo primero que tenemos es la reflexión Y nos dice que es un, es una transformación lineal, y como ya habíamos visto en el tema anterior, pues es de donde nos vamos a basar Pero también dice que es un espacio vectorial, y, ¿cuánto es mi ejercicio? Y este es el ejemplo de cómo se representa, aquí nos dice que es una matriz Lo voy a poner aquí porque yo creo que casi no se ve, ¿verdad? Sí se ve el rostro Bueno, nos dice que nuestra reflexión es un vector, el cual también tiene una matriz que en este caso puede ser, este, del eje X, del eje Y, o puede ser de una bisectriz, del origen, del origen y porque nada más Aquí tenemos nuestras coordenadas, nuestras primeras coordenadas, entonces lo que vamos a hacer es sustituir aquí que es X y Y Entonces aquí lo que vamos a hacer es una multiplicación La multiplicación va a ser de Es de 0 por 3 más 1 por 4 Estas van a ser las coordenadas nuevas Y de la misma manera es 10 Para acercar las nuevas coordenadas, entonces en el plano, esto van a ser nuestras nuevas coordenadas que vamos a sacar Y nos va a decir que es 4 y 3, entonces lo vamos a ubicar para que puedas, porque es una reflexión Bueno, les voy a hablar de la transformación lineal de rotación Esta nos dice que puede existir dos tipos diferentes Una donde la rotación es a partir del origen, ya sea en el, en la línea X Y otra donde está afuera, ya sea en un punto V, Y o Z Igual la rotación puede ser formada, este, con dirección, con las manecillas del NOC O al contrario Para hacer la rotación se requiere de un grado que este será tomado por un ángulo Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un vector que es con coordenadas 3,4 Con, nos pide un, con una rotación de un ángulo de 120 grados Para sacar su rotación, este, utilizaremos nuestra formulita Que sería coseno del ángulo, este, menos sen del ángulo, seno del ángulo y coseno del ángulo Estos valores los haremos tomando siempre el ángulo, los 120, al final punto Sacaremos los valores para cada uno tomando el 120 Como aparece aquí Y para la siguiente que es X y Y Tomaremos lo que es el punto Que es aquí 3,4 Y todo esto para sacar lo, lo que va a ser el nuevo vector Entonces, lo multiplicaremos lo que es el menos 1, menos, menos un value que obtenemos del coseno del ángulo Por el 3, aquí Igualmente, aquí pondremos un signo de más para que no se pierda, no se entere que vaya a ser una multiplicación Igual, continuaremos con el menos, raíz de 3 entre 2, por el 4 Y, raíz de 3, sobre 2, por 3, igual y más Y, por último, el menos un medio por el 4, que es el siguiente valor A todo esto sacaremos las multiplicaciones de cada uno formado en esta nueva matriz Que es, queda como, menos un medio, que es el raíz de 3 entre 2 y menos un medio Ahora, solo quedará hacer la multiplicación usando 3, así Y, quedando aproximado un valor de, menos 4.96 y 0.6 El menos 4.96 será para el eje de las X Y el 0.6 para el eje de las Y Entonces, aquí, consumiremos el factor que va con la rotación Y, que así queda Nada más, cuidado, al cerrar los paréntesis En menos un medio de arriba Arriba, arriba, arriba Ahí, sí, ahí cuando cerraron paréntesis Muy bien Pasamos al siguiente tipo de... De... Bueno, es traslación Consiste, este, en que una figura es movida de la ubicación de una a la otra Está sin recibir ningún tipo de cambio Tanto así que no cambian ni su forma ni su tamaño Tampoco distancias ni nada por esto Muy bien, ahora pasaremos al ejemplo Aquí tengo que, debo encontrar las coordenadas de los matrices del triángulo ABC Ya establecido en A Que es de 2, como menos 1 Pero también tengo B Ubicado en 4,3 Y C, ubicado en menos 3, como menos 2 Muy bien, también me dan el movimiento de traslación Que es 5 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia arriba Para este ejercicio yo les enseñaré el método que más fácil se me hizo a mí El cual consiste en el movimiento de traslación en X Equivale a 5 unidades a la izquierda En un plano cateciano Del lado izquierdo siempre se ubican unidades negativas Entonces, las 5 unidades a la izquierda se determinan en menos 5 Y por lo tanto, las 2 unidades a la izquierda y a la izquierda y hacia arriba se encuentran los positivos, por lo tanto es el determinado en 2 Muy bien, entonces para ubicar la nueva ubicación de los puntos Se usa el término A Que algunos de nosotros lo ubicamos como A negada Pero esto quiere decir La nueva ubicación del punto A Sin recibir cambio Este quiere Este equivale a A X1 Más Lo que tenga en el movimiento de traslación X Que está en X Coma Lo que recibe en Y1 Más el movimiento de traslación en Y Este sustituyendo Equivale a X1 Es 2 Más El movimiento de traslación Que está determinado en negativo Por lo tanto se pone en menos 5 Y más por menos es menos Por lo tanto Este se deja En 2 menos 5 Coma Para Suergen Y1 Equivale a menos 1 Más 2 Que es el movimiento de traslación Por lo tanto Este se tiene Que la nueva ubicación de A Está dando en menos 3 Coma Más 1 Pero el más 1 No se coloca Por lo tanto queda así Igual Este procedimiento Se usa con los demás Pero lo es De manera directa Para no tardarme de vacío Entonces Para la nueva ubicación de B Es 4 menos 5 Por lo tanto Menos 1 Y con el de Ubicación en Y Es 5 Ahora bien El de este El menos 3 menos 5 Da menos 8 Y su ubicación en Y Da 0 Por lo tanto Ahora bien Lo graficaré Para que Comprobarlo ¿Será Este es el lado de en Y Este es el lado de en X Muy bien Empezaré con los primeros Que 1 2 3 6 7 7 8 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 Muy bien El primer punto Está dado en 2 Coma menos 1 Que es más o menos Por aquí El que decide es 4 Coma 3 Es más o menos Por este lado Y el último Es menos 3 Coma menos 2 Que está Por aquí Más o menos Por si no se distingue muy bien La figura que yo quiero dar Es un templo Ahora bien Graficaré Los puntos Que ya Determiné Antes Que viene siendo Menos 3 Y así es como se determina El movimiento de traducción En figuras Por lo tanto Así ¿Cómo se aboró? Ah Se aboró Nunca había aborado ¿Sí? Sí No, es en serio Ahí uno que desplastas así No jala Este te lo abran Este viene Sin aplicar reza ni nada Bien Bien Ahora yo les voy a explicar La siguiente Transformación lineal Les voy a hablar De la expansión Aquí vemos un texto Que no se distingue tanto Por igual Este Es un poquito técnico Este ya Es un poquito Ya más entendido Lo único que nos dice La expansión Es que va a trabajar Sobre el eje X Lo que va a hacer Que esta figura Va a ser esta O sea Va a ser un movimiento Un recorrido Hacia acá En esta dirección Y básicamente Pues se va a expandir ¿No? Se entiende del concepto Esto se define Como una transformación T Así En donde tendremos X Y tendremos Y ¿Sí? Esto Se va a aplicar Con un valor C Que nos va a dar El enunciado En este caso Tiene que ser positivo Entonces tiene que ser Mayor a 0 Sería igual Lo que era De 0 Pero bueno Y como solo Va a aplicar En el eje X Pues vamos a poner En el C Por X Y ponemos Y Todo normal Entonces Cambiarlo así ¿Ves? Bueno En base a esto Tenemos Tenemos Cuatro vértices De la misma figura Que acabamos de pasar Finalmente ¿No? Tenemos el punto A Tenemos el punto B Tenemos el punto C Y el T ¿No? Aquí están Sus coordenadas Si se distinguen Ustedes sí Pero la cámara no sé Así que Nos voy a anotar Con mi letra 0 Así Tenemos el punto B Así Tenemos el C Así Y tenemos el D Ustedes me perdonan Mi primera vez He empezado Así que disculpen En este caso El valor de C Es 2 No lo puse aquí Pero el valor de C Es 2 Es 2 ¿No? Entonces Agarramos el primer vértice Que sería Transformación ¿No? Sí Transformación A Lo voy a poner así Igual a El 2 Que vale C Por X Que vale 0 Y abajo Ponemos Y Todo lo vamos a estar aquí ¿No? Esto va a dar igual a T A Igual a 0 0 ¿Entienden? Si se vio anteriormente El valor de arriba es X Y el valor de abajo es Y Por eso Estamos multiplicando por 2 Porque solamente va a afectar El valor de X Esto nos va a dar igual Al vértice primo Que sería Vértice primo A Y eso lo vamos a hacer Con todos Sería muy necesario Hacerlo con todos Para Anotar Vamos a anotar Entonces Hacerlo con Gracias. Y estos serían los cuatro vértices primos, los nuevos. Estos son los viejitos, estos son los nuevos. Ya no necesitamos esto, así que los voy a guardar. De todas maneras los nuevos vértices están aquí, pero ya no necesitamos este. Así que los voy a guardar para que nos prueben en la imagen. Entonces tenemos el primer vértice primo a, que es 0,0, entonces este se queda igual, es aquí. Tenemos el vértice primo rey, que es 0,6, entonces es... Es 6,0, perdón. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí. Y ya es 0, entonces se queda ahí. Tenemos el vértice primo C, es 0, entonces aquí es 4. Todo normal. Y tenemos el último, que es 6, 4. Bien. Entonces, la figura principal estaba aquí y se expandió hasta acá. Y esa es una manera fácil de sacar la extensión y es todo del mismo. La contracción de la función es, como se puede ver aquí en la imagen, tenemos la función que está corbeada hacia arriba. Y para contraerla, de esta manera, se ocupa una formulita que está justo aquí. Y es y es igual a K F de I. K va a ser un valor que queramos darle, no importa el valor, realmente. Pero, si este valor K es mayor a 1, es cuando nuestra contracción se va a poner a T. Entonces, en caso de que K sea menor a 1, o, bueno, en este caso una fracción, por ejemplo 1 medio, nuestra contracción no va a ser una contracción, sino que se va a expandir, se va a abrir más. A ver, si pasa el siguiente. Como ejemplo, no tengo ejemplo aquí. Como ejemplo, es que me borraron mi ejemplo. Tengo mi gráfica medio chueca, bien medio chueca, ¿verdad? Y tengo los puntos acá. Bueno, imaginemos que ya están escritos los números, ¿no? Porque me da más, ¿verdad? Y bien, tenemos nuestro gráfico así. O sea, se parecen, ¿verdad? Así. Entonces, para contraerlo, ocupamos aquello. Primero, vamos a ocupar a sustituir la K por un número mayor a 1 para que se pueda contraer. Y en este caso, ¿en este que es el mismo número? El 5. No, está muy grande. El 2. Entonces, Y es igual a 2. Y en esta parte vamos a agarrar el valor de... El valor de Y se agarraba. ¿Se agarraba el valor de X o de Y? Creo que es el valor de Y. Creo que es el valor de Y. Ah, sí, es cierto. Agarramos el valor de Y. Nos ubicamos en... Este punto, ¿no? Valor de Y, 1. Y en X, pues, digamos que es como 1.5, 1.5, 1.5, aquí. Y multiplicándolo por el 2, de 1, entonces sería 2 por 1, es igual a 2. El nuevo punto en Y sería K. Y así nos vamos a ir con todos los puntos. Se empieza a hacer todos los puntos. ¿Puedo hacerlo más en la 2? Digamos que sea. Luego, siguiente punto en 2. 2,2. Sería 2 por 2, es igual a 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. En el punto 2... Ah, ya me acordé. En aquí, pongamos un medio acá. Entonces es punto 5, no sé, pero yo no tendría que ponerlo. No, sí, debería estar acá. Ajá, es 1. Ya. Ya. En el número 1, punto 1. Punto 2. Se funde por aquí. Se funde por acá. En el número 2. Ajá. Sí, ya me acordé. Luego, punto 3. Está... 1, 2, 3. 5. 5. Por 2. Igual a... Ahí es. Vamos a quedarnos muy grande. Número 10. 7, 8, 9, 10. Ahora, ponemos el número punto 10. Voy a tocar. Acá. Y empezamos a trazar nuestra nueva... Nuestra nueva... Nuestra nueva... Eh... Curvita. Empezamos desde cero... Hasta acá. Incluso el número 1 de este lado. Pero para... Por cuestiones de tiempo... No da tiempo. Entonces... Eh... Eso es lo que se piensa. Si es un número mayor a 1... Se empieza a contraer. Eh... Si es un número... Fracción... En 9 a 6 es el más pequeño... Se va a hacer más ancho. Vamos a hacer un ejemplo con el medio. Es que vamos a hacer que era un medio, verdad? 10 es igual a un medio, dos... Un medio. ¿Cuánto es? Un punto y cinco. Un cuarto. Dile, ¿cuánto? Un punto y cinco. Un punto y cinco. Un punto y cinco. Un punto y cinco. Un punto y cinco es como... Qué chistoso la gente lo lo loco. Sí, sí. Es como aquí abacito. Abacito de la rayita. Luego... En el punto y cinco es como... El punto dos habíamos dicho que era... Esta se ubica en el... En el dos. En el dos de y. Entonces... Sería un medio por el punto dos. Es igual a uno. Y... Se ubica justo acá. El siguiente punto, el tres. Estaba en el cinco. No me acuerdo. Al cuatro. Y... Da como... Dos punto cinco. El número de meso. Que es por aquí. Ahora... Volvemos a graficar. Y... Se empieza a abrir. Ya lo resigo al cuatro. Porque... En la original ya no llegas al cuatro. Así que... Es innecesario hacerlo. Y... Eso es todo. ¿Ya acabaste? Sí, ya acabamos Gracias, ya acabamos Lleva toma después de gracias Gracias, chafes Es muy amable de tu parte Bueno, eso sería Todo por parte de nuestro equipo Sé que pensarán que No participé Pero a mí me tocó buscar los ejercicios Para ustedes Busqué que no fueran crueles Vaya, cómo es servicio Y se las mandan un ratito ¿Eh? Ustedes están difíciles, dijeron que no Y sí están difíciles ¿Nos vas a dar la respuesta entonces? Sería todo por nuestra parte Perfecto, gracias chicos, un aplauso para los compañeros Muy bien Gracias, chicos Gracias, 뭔가